En Kermen City llegan a los asaderos este viernes 30 Los Monarcas del Valle Los Monarcas del Valle Los Únicos de Zacatecas Y arriba el rancho Y la raza guapanguera Este viernes en los asaderos de Kermen City se presentan Los Monarcas del Valle Los Monarcas del Valle Los Únicos de Zacatecas Reserva tu mesa VIP Y recibe una cubeta de cerveza gratis Compra tus boletos en Foracero Nº 6 en Sacramento Colima Mid Market en Fresno Impress Pining en Fresno Y asaderos Mexican en Seafood en Avenal Y con tu compra del boleto Tú puedes ganar una tejana y una cena Con los Monarcas del Valle Asaderos Mexican en Seafood Esquina La Huber Way y Freeway 41 en Kermen City Más información 559-817-8977 817-8977 817-8977 817-8977 917-8977 1017-8977 1017-8977